Buenos días por la mañana. Estamos ya en el cuarto día de reto del Flandreel Challenge. Hoy nos esperan 13 segmentos, 9 kilómetros de adoquines, 82 kilómetros y 905 metros de desnivel acumulado. El primer segmento lo encontraremos en el kilómetro 10. Y bueno, aquí estamos donde empezamos hoy y acabaremos, que tenemos que acabar antes de las 3 de la tarde. Vamos a ver si podemos completar este reto en menos de 72 horas. Esperamos que sí. Así que venga, vámonos. Y empezamos con Pave, aquí en Oudenarde. No hay nadie, por eso aún es muy temprano de la mañana. Ah, qué bonito. Nada, ni un kilómetro por dentro de Oudenarde. Enseguida nos hemos metido por así, caminos asfaltados. Ya estamos en el paisaje típico. Hemos hecho 3 kilómetros de rodar fácil y empieza esto subiendo, pero aún no es segmento. Se está haciendo muy duro este repechito después de los tres días que llevamos, ¿a que sí? Vaya. Pero bueno, vamos a por el último día a intentar conseguir el reto. Vamos. Aquí estamos. Primer tramito después de 10 kilómetros. Venga. Ahí empieza. Este es fácil, ¿eh? Solo 320 metros de adoquín, casi plano, en el pueblo de Nohker. ¿No? Nohker. Sí. Esto que ya no le voy a traer yo un transportador de ángulos porque esto no para de subir para arriba. No muy empinado, pero cuesta, ¿eh? Cuarto día ya haciendo para ver. Aquí está el final. Fácil, fácil. No era, ¿eh? Era en subidita esto, ¿eh? Después de salir del segmento de pavé, un trámito llano de 3 kilómetros, y ahora vamos para East Point Web. No sé cómo se pronuncia, ¿eh? Pero este también dicen que es llano, un kilómetro 450 de pavé. A ver si es verdad o también tiene sorpresa que sube para arriba. ¿Tú qué crees? ¿Que subirá para arriba o no? Este. No quiero que un poco sí, seguro. Vamos a verlo. Estamos ya a punto de llegar. Nada. Pues aquí empezamos, el East Point Web. Mirad, está. De momento sube un poco, pero no mucho. Oh, se ve bastante llano por ahí delante. A ver si aguanta así, que es un kilómetro y medio prácticamente. Atención a la imagen icónica. ¡Qué bonito! Tour de Flandes. ¿Quién no ha visto esta imagen? Del pavé y el molino. ¡Qué bonito! Tour de Flandes. ¿Qué bonito? 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 El molino detrás, la verdad es que no es muy duro este segmento, y por el pavé no utilizamos el carril lateral de tierra. A mí particularmente es uno de los que más me ha gustado este, muy bonito, imagen muy icónica. Iniciamos otro, también es en pavé, en bajada, o sea que no va a ser muy duro. Vámonos para allá, mira qué bonito por delante. Este también es muy bonito, como el anterior, y este en bajada total. Ah no, sigue. Un descansito, después de un kilómetro, tiembla todo. Se ha acabado el pavé, y ahora en subida, en carretera al resto. Paralelo a donde íbamos, íbamos por ahí, a la izquierda, ya están las casas, y ahora en subida por aquí. Pues nada, nos pensamos que era un descansito lo que hemos visto, pero se acaba ahí, no hemos visto la línea de finish, pero se ha acabado. Un sector también muy bonito, en bajada, y duro, que te deja todo temblando. Muñecas, gemelos, caderas, cabeza, corazón, todo. Vamos a seguir. Aquí, para descansar, pero está cerrado, porque ahora viene un sector en asfalto duro, eh. Parece que es una subida infernal. Subida dura, eh. Hay un flandiente detrás también, haciendo lo mismo que nosotros, esto va mucho más alegre. Véale. Mirad lo que pone aquí. Y final, que si no está en estrada, no ha pasado. No ha pasado. Vámonos, ha pasado, ha pasado el segmento, ya lo digo yo. Mirad que bien montado está aquí, eh. Carril bici, un metro y medio de separación, la línea de la carretera a los coches, y en el otro lado lo mismo. Quien diga que esto no es para ir en bici, madre mía, como se disfruta aquí. Mirad, mirad, mirad el río aquí. Este segmento dicen que es muy fácil, que es para hacer el... Mira aquí empieza. El típico sprint con la grupeta, eh. Bueno, esto invita, eh. Invita, invita, invita a atacar aquí. ¡Ay, que me ataca! Invita a atacar si te quedan fuerzas, eh. Porque yo ya voy muerto, cuarto día aquí ya. Un repechito se hace durísimo, mirad. ¿Cómo sube? Se acabará ahí ahí en la iglesia. Parece que me voy a llevar yo la copa entre yo y la novia. La copa de la casa, porque aquí la gente sube y que no vea. Se acaba aquí. Esto es para subir a tope, eh. Kilómetro 33, después del Dangemunte. Dangemunte. Se acaba justo aquí donde la iglesia está. Hemos visto que están abriendo este bar restaurante y dicen, una Coca-Cola, barrita y a seguir. Porque estamos destrozados. Cuarto día ya. Y cualquier repechito se te hace una montaña. Hay que aprovechar. Coca-Cola que va bien. Barrita para coger fuerzas. Y unas sales que nos vamos a tomar. Aquí, en el bar. Todos los bares de aquí, mira que tienen. Para dejar la bici. Aquí. Mira que tranquilos estamos. Vámonos. Después del mini break, la Coca-Cola, seguimos aquí con los caballos. No están bien aquí ni nada. Vámonos. Ahora vamos a buscar uno de los segmentos más icónicos también. Molenberg. A ver si suena de algo. Ahora, cuando estemos ahí, comentamos algo más. Aquí estamos. En el Molenberg. Uh, qué roto está esto. Aquí empieza. Uh, cómo sube. Aquí ya lo dice Peter van Peteren. Dice que si no pasas entre los diez primeros del pelotón, vas a perder una hora y media al final de Flandes. Porque hay un estrechamiento aquí que no veas. Madre mía, qué duro. Es cortito pero duro, eh. Aquí, en 2010, donde atacó Cancelara y Tom Bonen, romperon el pelotón. Se fueron en busca de... Uh, tú de Flandes. No veas qué duro. Uh, en mal estado, eh. Ya se acaba. Aquí siempre ha sido un punto donde se rompe mucho el pelotón. Porque llegas en carretera ancha, llegas aquí, ya lo decía este. Que si no llegas entre los diez primeros, estás muerto porque te quedas taponado detrás en el embudo. Que no sales. Uh. Pues no se ha acabado por eso, eh. Se ha acabado en Adopin. Y sigue en asfalto. Pedía más suave. Aquí es donde los grandes hacen más diferencia. Uh. Y aquí está el final. Uh. Madre mía, qué duro esto. Del Molenberg. Del Molenberg. Normal que rompan el pelotón aquí porque... He pasado entre los primeros. Pues vamos dos. Uh, qué duro. Después del Molenberg que está bajada... Oh, qué bien va. Aquí, fresquitos en la sombra. ¿Qué te ha parecido el Molenberg? Buah. Bastante duro. Porque además, la parte de los adoquines estaba muy bacheada. Y cuesta. Pero muy bonito. Muy mítico. Muy chulo. Normal que se rompa el pelotón aquí, eh. Porque... Madre mía. Llegas por la carretera ancha y de golpe, esta zona adoquina que no veas. Mirad lo que nos hemos encontrado. Un erizo. Qué chulo. Está al lado de la carreterita. Tiene miedo, eh. Se ha asustado un poco porque como nos hemos parado... Vámonos. Que hay muchos animales, eh. Aunque creo que el animal autóctono de aquí, de Flandes, es el cuervo, eh. Hay muchísimos cuervos aquí. Mirad qué caminito. Asfaltado, eh. Siempre. Siempre para poder ir con bici de carretera. Oh, qué bien va. Una bajadita aquí. En tantos repechos que hay en Flandes. Yo creo que no hay sitio en el mundo que hay más repechos que aquí. Aquí estamos, eh. En un tramo de pavé. Que no cuenta, eh. Como segmento, pero... Cuenta para las piernas y los brazos, eh. También. Se hace duro. Nuevo segmento. Rheinberg. Máximo al 15. Máximo al 15. Solo carretera por eso, eh. Un kilómetro y poco. Arriba, a ver cómo es esto. Empieza aquí. Madre mía. ¿Cómo empieza? Estudito, eh. No sé dónde está el 15, pero me parece que todo esto es al 15, eh. Mira, mira cómo sube por ahí al final. Esto, el cuarto día, al 15%, se hace bola, eh. Ya queda poquito. Aquí parece que ya suaviza al final del sector. Mirad. Se acabará aquí pronto ya. Lo duro era al principio, eh. Luego va picando hacia arriba, pero ya no tan duro. Y mira, acabamos aquí. Finish. Yo creo que es el más duro que nos quedaba. 690 metros a doquines. Parece que bastante fácil y en bajada. Y en buen estado. Y aquí se acaba. Este sector no tenía nada complicado. Doquines en bajada o no. Nada. Que te revienta los brazos y las muñecas y ya está. Pero el resto, facilito. No, no era complicado. Ahora sí que vendrá dentro de nada uno de dos kilómetros y pico. Y un poco en subida y en pavé. Ese sí que vamos a sufrir un poquito. Aquí estamos. Start. Este... Ojito, eh. Largo. En pavé. Y en subida. Lo tiene todo. Lo que pasa que no es muy duro. Este pavé está en buen estado, eh. Rebota porque... Al final lo que es. Piedras. Bien puestas. Conjuntas. Y cuesta. Pero bueno. Ibadero. Es largo, eh. Con calma este. Aquí con el campo de acelgas. Ahora mismo todavía quedan 700 metros. Para hacer los dos kilómetros de este segmento. Mira que se hace largo, eh. Mira. Las 11 de la mañana. Y si algún día os queréis comprar una casa donde sea, venidos aquí a Flanders y miráis el catálogo que hay de... de casa. Porque para coger ideas... Madre mía que casa. Casa que pagalas. Eso pagalas. Pues mirad. Finis pero sigue habiendo adoquines, eh. Mirad. Aquí veis en detalle el adoquín. Mirad mi zapato, eh. Mi pie. Los agujeros que hay. Algún tramo que está mejor. Pero la mayoría están así. La rueda cabe justo en medio entre dos adoquines. Subes, bajas, subes, bajas. Mirad. Mirad qué perfil esto tiene. Puntas por todos lados. Son duros los adoquines, eh. Eso sí. Si venís a hacer estas rutas, hay que hacerlo por los adoquines. Porque si no, ¿para qué venís a hacer estas rutas? Eso es lo que digo yo. Digo, no. No se pasa por ningún lateral. Todo por adoquín. A vivirlo. Y... La gravel va bien para estos tramos de adoquines. Porque para esto, la rueda... Vale. Con carretera... Aquí te puedes morir, eh. Finalizas mucho en los segmentos que son de asfalto. Pero en los de adoquines vas... Bueno, te ayudan. Vas rebotando por todos lados igual, eh. No tanto porque llevas presión más baja en las ruedas. Pero... Es un festival. Y se nota el peso. Eso sí, se nota el peso. Pero en esto, pues, nos ha ayudado un poquito más. Nos está ayudando. Que aún no hemos acabado. Empieza. Este es en subida y en adoquín. Mira, y además en obras. Y están en obras. Sí. Además, es el último sector de pavé de la ruta. Aquí... Lo están arreglando, eh. Mirad. Aquí será... ¡Uy! Como cuesta esta rampeta. Adoquín algún día. Está aquí poco de momento. Pista para gravel. Es duro igualmente, eh. Porque está todo bacheado. Como están haciendo las obras. Este tramo ya está mejor, pero... No veas. Sube, eh. Territorio gravel. Pero... Sube, mirad aquí. Aquí tienen preparados los adoquines. Y aquí dan temas. Para ponerlos. Bueno, después de unos primeros... 200 metros duros. Se ha acabado lo duro. Y además ya han ido. Mira. Y aquí vuelve... A ver pavé ya. Adoquines. Último tramo de adoquines. Último tramo de adoquines. Último tramo de adoquines. De nuestro... Challenge para conseguir... Ser finishers. Este... Plan de... Este último tramo de pavé. Ya era nada. 200 metros. Se me está haciendo mucha bola, eh. ¿A ti también? Sí, pero... Bueno, al menos estoy contenta que hayamos pillado un trozo de pavé. A pesar de que sea más duro. Porque es que si no... Es como si nos pasa por lo auténtico. Ya se ha sacado ahí delante. Ya veo el cartel. Y final. Volkenberg. 470 metros al 7% y 12 de máxima. Ojo, eh. Que esto se hace un auténtico muro. Empieza aquí el murito. Parece que no iba subiendo, eh. Sí. Un muro de carretera muy ancha, eh. Que parece que no sea duro. Sí que lo es. Ya queda poco... Pues no era lo último de adoquín. Porque mira, aquí también hay un trocito. Para darle un poco más de... De vidilla a la cosa. Ya queda poco. Acabado. Ya queda menos. Muy poquitos segmentos ya. Dos para acabar ya. Ya estamos llegando a los dos últimos segmentos que cuentan. Un poquito de bajada y vienen los dos enlazados, eh. En subida, en asfalto por eso. Vamos que lo tenemos. Aquí estamos. En el penúltimo ya. Mira, empieza aquí. Como sube ahí arriba. Hola. Ojo. Este penúltimo ascenso. Como se las trae, eh. Hay que meter cadencia, que si no. Se acaba ahí arriba lo duro, eh. Tiene pinta. Un descansito. Pero sigue subiendo para arriba esto, eh. Sí, un descansito al 16. El final ha suavizado, eh. Uh. A ver, se acabará aquí. Aquí delante ya. Mira. Aquí se acaba. Pero... Seguimos subiendo, que enlazamos con el siguiente. Nos habíamos dicho que hemos acabado el pavilla. Se ve que no. Que aún quedan adoquines para ir subiendo. Sin darnos cuenta, ya hemos pasado al último segmento. O sea, que ya somos oficialmente, ¿cómo se llama? Flandriel Challenge. Ya. Bueno, Flandriens. Flandriens. Eso, somos Flandriens. Bueno, tenemos que llegar al final, eh. Por eso, pero... Ya. Penúltimo repecho. Solo nos queda uno. Pero no puntúa nada. Y a favorable... Está Oudernarde. Y el centro... Flandriens. Ahí. Que nos darán nuestro... Flandriens para Flandriens. Que nos darán nuestro adoquine. Y nos pondremos... Nos hemos sobrado... Prácticamente tres horas. Porque... Cuenta desde que inicias el primer segmento... Hasta que finalizas el último segmento. Así que... Nos hemos sobrado casi... Tres horitas. Y así ya. Estamos a punto... De... Llegar. Bueno, nos quedan poquitos kilómetros. Unos seis. Y ya está. Estamos a punto de reventar. Eso es lo que estamos. Mirad, aquí estamos. En una vía al lado del... Del río. Que nos lleva hasta el final... En Oudernarde. Oh, qué bien. Se agradece ahora, eh. Una vía ciclista así. Llano. Al lado del río. Tranquilamente. Recuperando fuerzas. Faisaje bonito. Faisaje bonito. Ya pensando... En nuestra recompensa. Bueno, la recompensa es lo que hemos hecho, eh. Hombre, claro. La... Yo digo la recompensa de lo que nos vamos a comer. A ver qué tienen ahí de comer. Exacto. En el pelotón café. Pero la recompensa de haber hecho... Esto... No os imagináis lo que duelen... Los brazos, las muñecas... Y todo el cuerpo, eh. Del pavé. Parece que no. Son pocos tramos. Son cortos. Lo que tú quieras. Y encima vamos con gravel. No me quiero imaginar hacerlo en carretera. La ruta, además, en general... Es muy rompe piernas. Porque constantemente es... Baja, sube, baja, sube... Y eso... Te rompe un montón. Y con... Y con muros, eh. Es que... No es que sean bajaditas ahí suaves. No, no, no. Buenos muros. Pero vale la pena. Porque es que es súper chulo. Y todo... Es tan seguro... Porque, a ver, siempre hay peligro, obviamente. Pero... Todas las carreteras... Con su carril bici. Es que no... Eso no tiene precio. Súper chulo. Y ahora sorpresita. Tenemos que subir por el puente. A ver... Ah, mira. Está ahí abajo. La subida. Aquí. Creo que esto era el último repecho del día ya, eh. Ahora ya no puede quedar nada. Bajada. Música. 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 que está allí delante, hay bastante gente ya que lo ha hecho está lleno por aquí, por aquí también hay bastantes, también hay en los frontales y por aquí por el otro lado también hemos visto que hay, aquí no le han llenado tanto por eso vamos a ver dónde lo podemos poner, después de pensarlo mucho hemos decidido que aquí para que la gente se quise y se siente en esta mesa puede ver nuestros nombres, nos van a leer ahi esta, bien puestecito, ahi esta muy bien dejamos el muro de la fama aquí, nos vamos a comer algo aquí en el pelotón café aquí tenemos nuestro adoquín, de reto conseguido para casa este nada que decir de esto han sido cuatro días muy bonitos, muy intensos si, y muy cansado mucho dolor de, uy, ahora me doy un golpe mucho dolor de muñecas, de brazos, del pavé, de los adoquines 394 kilómetros hechos en estos cuatro días en menos de 72 horas exacto, en menos de 72 horas y un desnivel acumulado de 5.221 que hemos acumulado no es que sea mucho desnivel, pero como son subiditas muy cortas, muy explosivas y encima empague algunas madre dios, que duro que es esto eso es lo que lo hace duro es muy duro, pero es muy bonito, muy recomendable muy recomendable yo lo volvería a hacer otra vez, ahora mismo no, porque estoy reventado pero en otro momento si si, pero parece que el cuerpo se acostumbra un día, otro, otro el cansancio no, la fatiga no pero como que el cuerpo que te levantas y tienes que volver a hacer otra kilometrada y otro tramo de dureza, no pasa nada se vuelve a hacer se vuelve a hacer y los paisajes además es espectacular o sea, Bélgica, por al menos Flanders recomendable paraíso ciclista, o sea, todo adaptado para ciclistas, carriles, bici, por todos lados en cualquier carretera si luego todos los caminos, bueno, caminos, carreteras, faltas que hemos cogido todo es secundario, muy poca gente pasa por ahí si, muy bonito la zona de adoquines es espectacular, bueno, ya lo habéis visto y la verdad es que nos ha encantado y muy contentos de haber conseguido el reto este de los 59 tramos de adoquines o de subidas fuertes que son colinas muy empinadas ya estamos aquí con un poco de pasta de recovery, patatitas, coca cola y a recuperar fuerzas y nada, si os ha gustado, like, comentarios por aquí y venir a hacerlo yo os animo a venir a hacerlo yo también, y si tenéis alguna duda que podamos resolveros nos lo dejáis en comentarios y os decimos ¿vale? ¿vale? así que nada, si os ha gustado ya sabéis, mirad que hay aquí arriba nos vemos en el siguiente, ¿eh? adeo, adeo, adeo adeo, 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 ad